¿Te acordás cómo era todo hace un año? Probablemente estabas en tu casa, cuidándote y esperando la vacuna. Estar distanciados fue muy difícil, pero sirvió porque logramos fortalecer el sistema de salud para atender a todos los que lo necesitan. Hoy en Quilmes, llegamos a las 100.000 personas vacunadas y vamos por más. La pandemia no terminó, todavía falta, pero tenemos la tranquilidad de que todos los días hay miles de quilmeños y quilmeñas recibiendo la vacuna. Porque la sonrisa de nuestros abuelos se puede ver hasta con el barbijo puesto. Nos tenemos que seguir cuidando y vacunando, porque las vacunas salvan vidas.